El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha logrado el apoyo de la Unión Europea para el desarrollo del proyecto estratégico del Corredor Mediterráneo. Además, ha aprovechado la ocasión para instar al Gobierno central a declarar prioritaria esta infraestructura. El jefe del Consejo se ha manifestado en estos términos tras mantener una conversación con el comisario de Transportes de la Unión Europea Sin Calas, en Bruselas, donde ha defendido este proyecto al que considera el punto culminante de las infraestructuras de la comunicación de toda el área mediterránea de España. Lo que le añadiría expectativas de inversión a otros inversores que quieran venir a nuestro territorio y luego además nos permitiría un mejor acceso al gran mercado europeo, que para nosotros es fundamentalmente el centro de Europa. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando del Benelux. Camps ha afirmado que es un proyecto importante para la visión del futuro de nuestro país y de la comunidad, convirtiéndose en uno de los espacios de mayor expectativa de crecimiento y de prosperidad para toda España y para Europa. En cifras, el Corredor Mediterráneo podría suponer un impacto para la economía valenciana de más de 3.000 millones de euros anuales. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presidió una reunión con representantes valencianos y europeos, así como la Delegación Valenciana de Empresarios desplazada a Bruselas, para asistir a la proclamación del manifiesto Fermet en el Parlamento Europeo. En el transcurso de este encuentro se suscribió el Pacto Valenciano por el Corredor Mediterráneo, que junto al manifiesto de Fermet recoge las principales reivindicaciones de la sociedad valenciana para que esta infraestructura sea declarada prioritaria por la Unión Europea y para que el gobierno español acometa cuanto antes su construcción.